En el minuto 17, las chicas del coro le dicen a Andrea que Benjamín y su esposa van a la iglesia unas dos veces por semana y que el padre Baez es súper íntimo de la familia. Y más adelante, durante la boda, el tigrillo presenta al padre Baez como una persona muy importante para su familia. Amas y caballeros, el padre Baez. El padre Baez probablemente sea la representación del padre Gerardo Montaño, quien sirvió como enlace entre los aretes y la iglesia católica. Gracias a Montaño, el monce reunió con el nuncio papal Girolamo Priglione en la propia sede de la Nunciatura Apostólica en la Ciudad de México para que éste intercediera por él y sus hermanos por las acusaciones que tenían por lo sucedido al cardenal Ocampo. La reunión se llevó a cabo el 13 de diciembre de 1993 y Priglione decidió apoyarlos ya que se comunicó en nombre de los hermanos con Carlos S. y otros miembros de su gabinete. En cuanto a la cercanía de la familia con la iglesia, cuenta alias El Copetón, quien estuvo al servicio de la familia durante los años 90, que todos eran muy religiosos y que no había un solo domingo en el que no acudieran a misa. Por decisión de Francisco Rafael, quien era el más religioso, todos acudían a la catedral de Nuestra Señora de Guadalupe y si los primeros asientos estaban ocupados, se le pedía a las personas que los desocuparan porque eran los puestos de la familia. Antes de retirarse de la iglesia, dejaban millonarias limosnas en las alcancías, especialmente en la que estaba junto a la imagen de San Judas Tadeo, ya que Francisco Rafael siempre fue muy devoto de ese santo. En algunas ocasiones, la celebración eucarística se llevaba a cabo en la propia casa de la familia en Tijuana, donde llegaban por lo menos tres sacerdotes al mediodía. Para mediados de los años 90, no había un solo sacerdote en Tijuana que no recibiera la visita de los hermanos o de uno de sus hombres de confianza para pedir oraciones por el bienestar de ellos y la seguridad de su negocio. A cambio, la familia les entregaba una cuantiosa ayuda para las obras sociales de la iglesia.